Recursos de las plantas Existe una enorme variación en las formas y tamaños de las hojas. La mayor parte de la variación hereditaria en la forma probablemente ha evolucionado bajo selección. No principalmente para una alta fotosíntesis, sino más bien para una eficiencia óptima del uso del agua, fotosíntesis lograda por unidad de agua transpirada, y la minimización del daño causado por los herbívoros en busca de alimento. Sin embargo, no todas las variaciones en la forma de las hojas son hereditarias. Muchas son respuestas del individuo a su entorno inmediato. Muchos árboles, especialmente, producen diferentes tipos de hojas en posiciones expuestas a la luz solar total, hojas de sol, y en lugares más bajos en el docel donde se encuentran a la sombra, hojas de sombra. Las hojas del sol o de sol son más gruesas, con cloroplastos más densamente empaquetados que procesan la radiación entrante dentro de las células y más capas celulares. Las hojas de sombra más endelebles interceptan la radiación difusa y filtrada en la parte baja del docel, pero pueden complementar la principal actividad fotosintética de las hojas solares en lo alto del docel. Entre las plantas herbáceas y los arbustos, las especies especializadas en sol o sombra son mucho más comunes. Las hojas de las plantas solares están comúnmente expuestas en ángulos agudos al sol del mediodía y generalmente se superponen en un docel de varias capas, donde incluso las hojas inferiores pueden tener una tasa positiva de fotosíntesis neta. Las hojas de las plantas de sombra generalmente están dispuestas en un docel de una sola capa y el ángulo horizontal, maximizando su capacidad para capturar completamente la radiación disponible. Otras especies se desarrollan como plantas de sol o sombra, dependiendo de donde crezcan. Uno de ellos es el arbusto de hoja perene, heteromeles abortifolium, que crece tanto en hábitats de chaparral en California, donde los brotes en la copa superior están regularmente expuestos a la luz solar plena y a altas temperaturas, como también en hábitats de bosques sombreados, donde reciben aproximadamente de una séptima parte de la radiación recibida en el docel. Un estudio detallado de esta planta muestra muchos de los puntos mencionados anteriormente. Como era de esperar, las hojas de las plantas solares son más gruesas y tienen una mayor capacidad fotosintética, más clorofila y nitrógeno por unidad de área jorear que las de las plantas de sombra. Como era de esperar también, las hojas de las plantas solares están inclinadas en un ángulo mucho más pronunciado con respecto a la horizontal y, por lo tanto, absorben los rayos solares directos del sol de verano sobre una área de hojas más amplia que las hojas de las plantas de sombra, más horizontales. Sin embargo, las hojas más anguladas de las plantas solares también son menos propensas que las hojas de las plantas de sombra a dar sombra a otras hojas de la misma planta de los rayos del sol de verano. Pero en invierno, cuando el sol está mucho más bajo en el cielo, son las plantas de sombra las que están mucho menos sujetas a este autosombreado. La consecuencia general de estas diferencias es que la eficiencia de visualización, la proporción de radiación incidental interceptada por unidad de área de la hoja, es mayor en la sombra que en las plantas solares. En verano, debido a las hojas más horizontales, que en invierno debido a la ausencia de autosombreado. Las propiedades de las plantas enteras de H. arbutifolia, entonces, reflejan tanto la arquitectura de la planta como las morfologías y fisiologías de las hojas individuales. La eficiencia de absorción de luz por unidad de biomasa es enormemente mayor para las plantas de sombra que para las plantas solares, reflejando los ángulos de las hojas, el autosombreado y el grosor de las hojas. En general, a pesar de recibir solo una séptima parte de la radiación de las plantas solares, las plantas de sombra reducen el diferencial en su tasa diaria de ganancia de carbono de la fotosíntesis a solo la mitad. Contrarrestan con éxito su capacidad fotosintética reducida a nivel de hoja con una capacidad mejorada de recolección de luz a nivel de toda la planta. Las plantas de sol, por otro lado, pueden verse como un compromiso entre maximizar la fotosíntesis de toda la planta y evitar la fotoinhibición y el sobrecalentamiento de las hojas individuales. ¡Gracias!